¡Ajá! ¡Y si así no me funcione! ¡No somos míos! ¡Dígalos! ¡Varito! ¡Dígalos! ¡Dígalos, dígalos! ¡Dejame a partir de hoy! ¡Dejame a la mano como un gol! ¡El que quiera un libertador! ¡El que quiera un libertador! ¡Dígalos, dígalos! ¡Nos es un beneficiario! ¡Dejame a vivir la vida! ¡Re decido, en serio! ¡Dígalos, dígalos! ¡Dígalos, dígalos! ¡Dígalos, dígalos! ¡Dígalos, dígalos! ¡Dígalos, dígalos! y 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